Que onda negros youtuberos, soy M94HP y les traigo un nuevo video Y bueno, pues en esta ocasión estaré jugando con Zara Vamos a jugar una partida de ejecución, a ver que tal nos va La verdad es que este mapa no me agrada, no se por qué, no me gusta Pero bueno, aquí es la única arma que topo chido el sniper Vamos a ver que tal nos va La neta, voy a decir unas cosillas del Gizno que no me agradaron Y es que, no se, a lo mejor porque no traigo equipo siempre Este, ando jugando solillo, ¿no? Entonces me desagrada que, pues obviamente te pongan Pues emparejamente, pues como que no Ahí veo que ya le están disparando A mis compañeros, a ver si no me matan Veo que había uno por ahí atrás, ahorita que saqué la cabeza Ah, es que no, fue muy rápido Ah, ok, uff, papá El primer headshot que hago en esta partida Vamos a ver, este sniper, no se, me agrada un poco más Como que la mira está un poquito más sencilla Venga, padre Ay, papá, tus hijos, vuela Ay, ay, ay Le volamos la segunda cabeza a este homie A ver, escucho pasitos por acá Lo bueno de traer headsets es que escuchas los pasos súper bien Neta que, les recomiendo que si van a jugar a Cachi del Gears Pónganse unos headsets, escucharán los pasitos Por aquí lo escucho, el homie Vean, vean, por aquí está, por aquí está Pero no, luego, ah, ya lo mataron Igual a la cabeza también No, no, no lo puedo creer, eh O sea, mis primeras muertes y no usé la Nasher Solamente puro sniper Vamos a seguir dándole con el sniper A ver qué tal, qué tal los funciona este pedo A ver si no me lo ganan Porque luego, pues, se traba por ahí Eh, les voy a enseñar luego mi configuración Un poquito de los truquillos que, pues Que sé aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a ir por el sniper Ay, me lo ganaron Es lo que les dije Por acá ahí vienen unos homies Vamos a darle un poquito de push Ay, güey Ay, antes no me mató, güey Había cagado el tiro Ahí vienen dos Ahí fallé el primer tiro Ahí Ahí está, down, down No mames, güey Oh, chinga, dos tiros fallados Ese güey abandonó a su compia Y bueno Vamos a ver, vamos a ver Allí sigue Esa granada es letal La neta, esa granada está Que se caga Ahí aventó mi Mi granada estonadora Pero no le di Vamos a aventarla por acá Vamos a darle un push por acá Ay, no sabía que este güey era Una pendejada, güey Era, ¿cómo se llama? Era brinco Bueno Ahí ya me volé al terminator Y falta nada más uno Ok Uy, padre Esto parece que sé jugar Ja, ja Ay, ay, ay Y me lo llevé Ja, ja No, la neta es que Aquí en el Gears Este, siento que Sirve más el apuntado Como que cuando apuntas Obviamente bajas más daño No sé por qué En los otros Gears Pues obviamente Entre menos apuntadas Más daño hacías Pero bueno Vámonos Vámonos a esta Que es la segunda Tercera ronda Que vamos a jugar Y bueno Me voy por el sniper Ahora sí que no vinieron nadie Ay, ya, ya Y miren lo que encontré Ja, ja A ver, vamos a ver Si le puedo volar la cabeza Al que recogió el sniper No, ahí va uno Ay, güey Fallé el tiro, güey Eso sí estuvo horrible Bueno, no importa Vamos a seguir intentando El sniper acá está chulo Ahí veo que marcaron a uno Ya nomás quedan Bueno, tres personas Ya se chingaron al otro Venga, venga, venga Por aquí ¿Dónde estaba? Por ahí debe estar el sniper Ahí marcaron a uno Eso es bueno Los, los, este Los monitos que marcan Miren, aquí viene uno Verga No le di chido Pero bueno Le di un sniperazo Ahí fallé el primer tiro Me brincó Si no Esa kill Hubiera estado Horrible A ver Aquí escucho pasos, güey Por aquí escucho pasos Por aquí ha de estar el homie Se los juro Es lo bueno, es lo bueno Mira, ahí ya lo vi Ya lo vi Vamos a darle unos shots Y, puta madre Me llevo Bueno, ni pedo Es lo que les digo Creo que aquí tienen más posibilidad de matar Obviamente El apuntado aquí está muy cerdo Yo veo que entre mejor apuntes Este, más le vas a bajar Más daño haces Y bueno, vean este Este güey no suelta el gatillo de apuntar Así le estuvo disparando todo el tiempo En fin, ¿no? Pues cada quien juega como puede Y bueno Vamos 3-0 Vamos a dejarlos en ceros Espero Pues dejarlos así Para que sea un buen video De hecho Para mí ya se me hizo un buen video Vamos a ponerle Utilizando puro sniper O como utilizar el sniper en Kyrv 5 Así vamos a ponerle el título Y bueno Vamos a otra vez A escoger el sniper Por favor Pero ahí se quedaron viendo Qué pedo Y aquí está el chulo sniper Ayayay A ver, vamos a ver Vamos a ver si hay por ahí unos monillos No, no veo Ah, por acá escucho unos pasos, eh No sé por dónde Tengo miedo de que me vuelen la cabeza O sea, porque aquí es muy común, ¿no? Que agarras el sniper Y vuelas la cabeza Ya saben Tienen que agarrar el sniper Como de barrido Por ahí veo algo Ayayay Papá Tus hijos vuelan, eh Le volamos la cabeza Ahí veo que hay otro Pero no le puedo dar A ver, vamos a intentarle dar este Homie No, le di Pero vamos a pusharlo Como normal Uy, shwey Sentí súper duro ese disparo Eso es bueno, ¿no? O sea, meter una bala Y pues después, este Pusharlo Porque es Ya sabes que tiene un daño impresionante Bueno, por acá escucho que Que escucho los disparos Me va corriendo uno Ayayay Papá Pero parece que Que yo soy un pinche crack Con el sniper, ¿no? Voy a subir aquí los Los tips Y cómo usar el sniper, tío Ja, ja Que no No Ni yo me la creo, bro Neta que Nunca había utilizado así el sniper Ya El otro homie Lo han matado Wow, men Neta Wow No puedo No tengo ni palabras, men O sea, esos Pinches headshots Que me estoy aventando Wow Voy súper bien O sea, nomás he He tenido ahí un Un kill Que me Fue muy estúpida Pude haber Ganado Y bueno Vámonos Otra vez por el sniper Porque Esta partida está Que se calienta, men A ver, vamos a agarrar El sniper así Diferido Vamos a ver si lo puedo volar Ay, ya se fue Corriendo para allá Escucho Es que aquí escuchas mucho Los pasos O sea, lo escucho cerca A ese güey ¿Qué pedo? ¿Se suicidó? What the fuck? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por aquí escucho Por aquí escucho Que andan Voy a ver si puedo volarle La cabeza al homie Que trae ahí el sniper Ya nomás quedan dos, güey O sea, ya nada más Quedan dos Acabaron de tragar Todo el equipo Ya no me dejaron disparar Otro sniper Y ya se chingaron al último Bueno, miren, ahí está Ahí voy a tratar de darle Lo voy a tratar A ver si lo puedo matar Con el sniper No, güey Saca tu cabeza Creo que me vio No, no le dije Le quería dar Bueno, vamos a pusharlo Ya con un H Para que se acabe Y fallé ese tiro Wow Ay, no mames Fallé ese tiro, güey Bueno, no importa Hemos quedado Espero que les haya gustado Negro, saben que Denle un like Compartan Suscríbanse Que voy a estar subiendo Poco a poco videos Yo sé que no he subido Pero bueno, ahí estamos Tratando, dando la lucha Ya saben que tengo Trabajo, maestría Gimnasio, competencia Etcétera, etcétera Entonces Nada, negros Aquí me despido Soy Emanet4HP Y yo les digo Game Over Nos vemos en otro próximo video Sale Bye 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 Gracias por ver el video.